¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Solamente quedan dos historias, Russell y Bonnie. Vámonos primero con el nígue, para cerrar con broche de oro. Hasta el momento creo que voy en orden. La anterior era el día 230 y algo. Vergas, este era antes, 184. Bueno, no hay pedo. Vamos a ver, vamos a ver. Y ahora... No voy a poder mantener. No voy a poder. No voy a poder mantener. ¿Sabes lo que estoy diciendo? Estoy solo con tu hermano. Ok, entonces tienes algunas bolsas en ti, solo estando ahí como eso. No voy a poder mantenerlo, no hay nada de mi negocio. No voy a... ¿Qué es tu nombre? Ruffle. Entonces no te lo robaste. Se ve. Bueno, este güey es el que mató a... Bueno, el que estaba persiguiendo a los güeyes, al Wyatt. Y su... Y su amigo. Estas pequeñas historias creo que se llegan a conectar un poco. ¿Verdad? 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 Just ponlo, nos vamos allá. O donde, eventualmente. ¿Es porque soy negro? No, 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 no. ¿Paco? No, 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 no. ¿Paco? 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 ¿Un esclajestbre a uno a nueve? ¿Qué pensás de esto? ¿Se Gus pourrait estar encaskándolo antes de la ropada? ¿Paco piensas? ¿Lo ves? ¿Paco? Que lo sé canta que? ¿Qué haces, chico? Ya has untuk Wallace. Damnit.. He se wey... If you could, Oh, it's in the glove there. ahí está el restaurante donde están todos huevos huevos ¿Qué ha pasado a que te cubieras? ¡Mira lo que te hiciste! Debería haber llegado. Bueno, es demasiado tarde ahora. Tenemos que relajar, Russell. Vamos, chico, mirad a mí. Russell, ponme tu mierda juntos. No hay nada de salir de esto ahora, ¿vale? Ok. Ahora, ayudame aquí. A ver, vamos a darle. ¡Cuevos! Y dio la llanta. Va a ser más difícil empujarla. Oh, que tu puta madre. Cuando llegamos a ese vehículo, vamos a salir de la línea de fuego. Aquí. Puedes cubrirme primero. No me cagará. Puedes cubrirme, entonces te cubriré. O si quieres ir primero, eso es bien, también. Puedes cubrirme primero. Puedes cubrirme en la venta y guarda la cabeza de la cabeza de la cabeza de la cabeza de donde voy. Puedes cubrirme la arma, y lo haré lo mismo. ¿Puedes? ¿Estás listo, Russell? Cubre mi arco ahora. ¡Gracias, Russell! ¿Qué es el maldito? ¡Oh, vamos! ¿Estás serio? ¡Bien, Russell! ¡Me has metido con mis pies. ¡Eso es bueno! ¡Eso es bueno, chico! ¡Eso es tu momento, Russell! ¡El gran Russ! ¡Oh, vamos, Russell! ¡Cutle la mierda! ¡Gracias! ¡Gracias eso! ¡Ahora vamos a hacer esto! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Cámara, cámara, cámara, cámara! Pues yo creo que ya se ha de verdad dado cuenta, ¿no? ¡Oh! ¿Qué es el problema? Bueno, este es otro policía Ay, güey Este policía es el El que escopeteó al negro Si, es el que escopeteó Al negro En el capítulo de Vince Entonces los dos policías acabaron aquí Vamos a estar tranquilos Vamos a salir a este hijo de puta Y sacarlo ¿Me escuchas? No es un maldito Vamos Pero vamos a ver Ni vi Creo que es Vernon O como se llama ese puto Ah, chinga, ¿y no escucharon? ¿Está sordo el ruco o qué? Ah, no, no es Vernon No, no, no Este es mi chico Y segundo No, no sé si No, no sé si No, no sé si No, no nos pasamos como alguien the fuck out of here. Please leave us alone. What do you say, Russ? Should we just kill these folks and take all their stuff? Verga con ese loco. Huevos! All right, look at all this shit. See? Worth dodging some bullets. Me agarraste desprevenido, cabrón. Things are gonna be a-okay. No, pues ya estuvo que violaron al negro. Pero bueno, gente, hasta aquí le voy a dejar. Solo queda un episodio. Un capítulo. Y termina The Walking Dead. La temporada 1. Espero que les haya gustado. Si es así denle like, compartir y suscríbanse al canal, por favor. En la parte de la descripción están mi Twitter, mi Instagram y mi canal de Twitch. Nos vemos. Hasta la próxima, babies.